Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido de semifinal, el partido de ida en Cerro Porteño. El Cerro Porteño, bien digo, recibe el Atlético Nacional en el Estadio Defensores de Chaco, ahí en Paraguay, por la semifinal, la semifinal de ida. Así que vamos a hablar un poquitito del ciclón de Barrio Obrero, viene de perder 3-1 frente a Guaraní como local, por Copa Sudamericana le ganaba 2-0 al Independiente de Medellín, ahí de local y pasaba de fase. 1-1 empataba con el General Díaz de Visita, empataba a 0 con el DIM, con Independiente de Medellín por Copa Sudamericana, y 2-1 le ganaba Libertad allá en Paraguay, por la Liga, por la primera división de Paraguay, el 14 de octubre de 2016. El Atlético Nacional, uno de los mejores equipos de América hoy por hoy, 2-1 le viene a ganar el Patriotas por la Liga Águila, por Copa Sudamericana le ganaba 3-1 el Corishiba allá en el Girardot. 2-2 empataba con el verde de la montaña, o el rojo de la montaña, el verde contra el rojo, los dos equipos de Medellín, el clásico empataban 2-2. En la cancha del DIM, 1-1 empataban en Brasil contra el Corishiba por Copa Sudamericana, el 19 de octubre de 2016. 4-0 le ganaba el Atlético Huila por Liga Águila de Colombia, únicos partidos entre sí, por Copa Libertadores de 2006. En Colombia empataban 2-2, 23 de marzo, y 5-1 le ganaba el Atlético Nacional, el verde de la montaña, 5-1 le ganaba el Cerro Porteño ahí en Paraguay. Vamos un poco a las alineaciones. El local va a ir con Anthony Silva, Raúl Cáceres, Junior Aronso, Omar Alderete, Álvaro Pereira, Rodrigo Rojas, Marcos Riveros, Jujuy Colman, Silvio Torales, Pablo Velázquez y Cecilio Domínguez. El campeón de la Copa Libertadores va a ir con Franco Armani, que muy probablemente haga doblete si no se lo saca San Lorenzo. Franco Armani, Mateus Uribe, Felipe Aguilar, Alexis Enríquez, Farid Díaz, Diego Arias, Alejandro Guerra, Orlando Berrío, Magnelli Torres, Andrés Ibargüen y el crack Miguel Borja. No juega Guerra y Borja, los dos mejores jugadores que tienen junto a Magnelli Torres, un tridente realmente tremendo. Pitana, yo ya tenía que iba a hacer empate, está Pitana, como el argentino Pitana, que dicen que es el mejor árbitro de Argentina, para mí es el peor del mundo. Pero bueno, está de árbitro, debe estar el defensor de Chaco de Asunción, 20-45 horas de inicio, vamos en un empate, 0-0 y 1-1. Vamos a ir por un 1-1, con un ambos anotan y Miguel Borja como el que más posibilidades tiene de marcar. Y bueno, tendrá que ir de Cerro Ponteño después a jugársela al Gerardot si quiere pasar de fase e ir a la final. Así que, con respecto a los porcentajes, vamos a ir con un 50% para el empate, 30% para el local, en este caso para el ciclón de Barro Obrero, 20% para el Atlético Nacional en este partido. Así que nada más, abajo tenés Instagram para Parlay Combinadas, este no va a ir porque es un partido muy difícil, muy chivo, no va a estar. Después no te olvides de ayudar por YouTube, grupo de Facebook, Facebook personal, tenés todo ahí en descripción. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.